¡Veamos! Para llegar a esa puerta sigue el camino trillado. Si te vas a dirigir allí más te vale entrar a lo grande. Dice que hay una guerra y no se fían de los extraños. Cree que deberías ir patita a patita y abrirte camino hasta arriba. La tribu siempre está dispuesta a recibir caras nuevas. La tribu de los Midyad actúa con el conocimiento de un bien común y un código de honor. Creen que la unidad de las tribus es la única forma de restaurar la paz. El Shifu está convencido de que derrotar a los devoramundos y salvar el árbol de la vida es la única forma de hacer de este mundo un lugar mejor. Te da la bienvenida al fuerte Midyad y se presenta como el Shifu de la tribu. Pero esperaba que aparecieras. Te preceden los rumores de que eres de esos Ronins vigilantes en una cruzada para atravesar la gran muralla por la grieta del Búnker 101. Te oyeron ponerte de parte de Caduco contra los carroñeros del Búnker 101. Parece que quiere ayudarte después y es algo que tenéis en común. Está convencido de que has vuelto por alguna razón y le complace que hayas decidido venir aquí. Dice que hay algo en tu espíritu que le recuerda a tu retoñez. Aún nota que tienes buen corazón. El Shifu dice que a veces un recuerdo puede reavivar otro. No ha pensado en Tumuma durante años y eso que le enseñó mucho. Él fue uno de los discípulos de Wanfu originarios. Tumuma inventó el Wanfu. En un principio constaba de combate desarmado y las seis armas. El bumerán, el shuriken, el arco, la vara, el nunchaku y el gancho y cadena. El Shifu dice que es hora de aparcar el pasado, al menos de momento, ya que la intranquilidad azota la tierra y hay rivales por todas partes. Los Miri adquieren unidad entre tribus y su objetivo es la comprensión del bien común y el establecimiento de un código de honor. Si crees que la gente tiene buena voluntad, aún hay esperanza para el futuro. Te unirás a las tribus y derrotaréis a los devoramundos para salvar al árbol de la vida. Esperaba a que te unieras a ellos. Entiendes que no hay nada malo en ser bueno con los demás. El Shifu esperaba que algo equilibrara la balanza a su favor y, contigo de su lado, está convencido de que puedes unir a las otras tribus. La primera a la que deberías obligar es la tribu Yagni. Los Miri adh fueron puestos aquí para cumplir cierto propósito, elegidos para unir a las tribus y tomar el control de su destino. Las tribus necesitan una mano firme para guiarlas hacia el futuro. Los suyos ya no tienen opciones y se encuentran arrinconados. Incluso los que desean la paz han sido forzados a prepararse para la guerra. Debes llevar la lucha al enemigo o el enemigo te la traerá a ti. Cuando se amenaza la supervivencia, no queda más remedio que ir a la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente como para desafiar al Shifu rival en su fuerte. La guerra al enemigo 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 Ambos tenéis un corazón gentil, así que quieren una guerra gentil. Una guerra que una tanto como se pare. Te dice que no tengas miedo. No te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a blandir el arma de la tribu. Cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada del rival, podrás desafiar a su Shifu para unir a su tribu con la tuya y dejar que los nuestros compartan la tierra de nuevo. Pasaron el punto de no retorno cuando sus palabras perdieron fuerza y no les quedó otra opción que el uso de la violencia. Berte le trae recuerdos de la vieja aldea. Los Myriad quieren unidad entre tribus y su objetivo es la comprensión del bien común y el establecimiento de un código de honor. Él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. En cualquier caso, los recuerdos que forjas con tu familia son fuertes y a veces pueden cobrar vida. Pasar por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada rival puede ser de ayuda. No puede culparte por no recordar, pero puede sentir el silencio de algo perdido. Tienes cosas que hacer y lugares a los que ir. Tiene mucho que hacer, así que no te preocupes. Chucuto. El dragón. En separadas. Llémonos. Chucórseles. Llémonos. ¡Suscríbete! Te ofrece precios extraordinarios para cosas extra... Señala que acaban de reabastecerse y que seguro que encuentras algo que te interese. Vamos a cerrar el trato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La guardia te da la bienvenida al fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene buena pinta! ¡Gracias! 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 Mejor ve con cuidado, hay un mundo más adelante. La evolución los ha perjudicado gravemente. En especial a los muy pocos. Los seres deformes y sin pelaje. ¡Gracias! 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 En este sitio el tiempo se pierde pero evoca un hormigueo en tu ser. Tiene algo especial y te atrae. Veamos. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos se desvanecen. A veces los sentimientos cambian. No se trata de quién fueras, sino de quién serás. La historia aún no ha acabado. Ecos de un pasado perdido como susurros en el viento. Aquí hay alguien que le planta cara al día. Te pregunta a que cómo estás hoy. Y quiere que sepas que, si te toca vivir malos momentos, simplemente debes seguir adelante. Se pregunta que dónde has estado y espera que hayas estado en el lago practicando natación. Entiende que el guanfu es duro. Por eso tu muma solo tiene seis discípulos. Hacer solo una cosa te ayuda a hacer más en menos tiempo. Cree que ya deberías saber nadar a estas alturas. Saber nadar no va a solucionar todos tus problemas, pero al menos no te ahogarás en ellos. Dice que no ha sido tan malo, ¿no? Dice que el sentimiento de ahogarse es un gran recordatorio de la necesidad de aprender a nadar. Pero necesitas practicar más, mucho más. Estás seguro de que tendrás que afrontar las consecuencias de eso tarde o temprano. Necesitas pasar más tiempo en el charco. Solo así aprenderás a nadar. No le dirá a nadie que no sabes nadar. Asume que te refieres a eso. A juzgar por la mirada de tu muma parece que has olvidado algo. Le prometiste que entrenarías con ella antes de que anocheciera. Es hora de irse. La dedicación al entrenamiento es importante. No puedes confiarte aunque lleves el guanfu en la sangre. Deberías saber que la práctica hace al maestro. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Te verá en la plaza de la aldea? Te estará esperando. Además, habrá una sorpresa para ti al final. Aquí hay otra cara familiar con mucho en lo que pensar. Pregunta a que qué tal estás. Ser amable es fácil para él. Aunque eso no lo hace menos importante. Esperaba que tuvieras tiempo para ayudarle a recoger satarra para un... ¿Cómo se llame que está haciendo? Le alegra oír eso de alguien que es parte de la nueva generación. Te debes a ti el cuidar del medio ambiente. Deberías buscar cosas que se puedan reciclar. No te llevará mucho. No te llevará nada de acelerar. Eso es lo que también va a ser. Se pregunta que qué cosa útil has encontrado. Dice que sea lo que sea, no deberían dejarlo tirado en el suelo. Puede obrar maravillas con casi todo. Te pregunta si sabes lo que es el superreciclaje. Dice que pocos están dispuestos a hacer cosas pequeñas, pero si haces suficientes, pueden marcar la diferencia. Le encantaría enseñarte a superreciclar y la satarra que has encontrado es un buen punto de partida. Gracias por ver el video. Tiene buena pinta, pero se pregunta por qué has decidido crear un arma. Admira a alguien capaz de sostener opiniones afiladas. Lo entiende, pero espera que no la necesites de momento. No estás en el mundo para cumplir sus expectativas, pero espera que nunca tengas que usar tu arma. Tiene ganas de ver qué será lo próximo que hagas. Parece que tienes talento para esto. Parece que está empezando a perder la paciencia. Sabes que no le gusta que la hagas esperar. Quiere que vayas a la plaza de la aldea inmediatamente. Entonces tienes una buena excusa. Compartes la responsabilidad de evitar que la naturaleza y el medio ambiente sufran daños. Es tu futuro. Vendrían a ser nada más. Tróbalo. Quiere que crezcas y empieces a pensar. Necesitas seriamente encontrar tu propia identidad antes de que se marche. Ella no va a vivir para siempre, ya lo sabes, pero tiene intención de disfrutar de cada día que le quede, sobre todo, de los días que paséis juntos. Siempre has seguido tu propio camino, pero esta vez necesita que sigas el suyo. Empieza reuniéndote con ella en la plaza de la aldea y ya veremos después. Sabe que eres un espíritu libre, que siempre se mueve, como el viento. Parecen decididos, más vale tener cuidado. Dice que te pares, que adónde te crees que vas. Aunque dice que no es demasiado tarde para que te des la vuelta. No pienses que te dejará pasar. Quieres saber quién te crees que eres. Dice que tienes razón. Nadie le dice lo que tiene que hacer, y eso te incluye a ti. No. Te preguntas si te han herido y qué pasó. Dice que es un buen detalle que los tengas en cuenta, pero tienen entrenamiento con armas mañana al amanecer, así que necesitan descansar. Lo más importante es que estés bien. Es hora de centrarse en tu entrenamiento. Ya lo ha dicho antes, el Wanfu mantendrá tu cuerpo sano, y así es como mantienes la mente fuerte y clara. Aquí hay alguien cercano al corazón haciendo lo que mejor sabe hacer. Siempre pones una sonrisa en la cara de tu Popsi. Él quiere saber cómo te encuentras. Sabe que crecer es difícil y que las cosas van a seguir yendo mal mientras te haces mayor, e intentas aprender a cambiarlas. Te pregunta si tienes tiempo para ayudarle a él también antes de ir al entrenamiento. Dejará que te encargues de la parte rápida. Al fin y al cabo eres tú quien se dedica a las artes marciales. Sugiere que vayas a encontrar artilugios e ideas para reutilizar tejidos viejos. Tiene curiosidad por ver qué has encontrado. Ha aprendido mucho a lo largo de los años y es difícil acordarse de todo. No le pasa nada a su memoria, solo que es olvidadizo. Puede obrar maravillas con casi todo. Te pregunta si sabes lo que es el super reciclaje. Cree que algunas lo son y otras no. Una cosa es segura. Tu muma cree que todo eso ocupa demasiado espacio en casa. Afirma que ya es hora de que aprendas y se ofrece a enseñarte con la satarra que has encontrado. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Es maravilloso. Eso es como echar leña al fuego. Un último esfuerzo y lo conseguirás. Esta es su lucha. Aquí viene el pasado a atormentar el presente. ¿Qué? ¡Suscríbete. 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 Y ya está. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 La tribu ha capturado un Fluffy Hulk. Ve con cuidado, no es una mascota. No han podido atraparlo. ¡El Fluffy Hulk se ha escapado! ¡Media vida! ¡Hablo todo pedazo! ¡El Fluffy Hulk se ha escapado! No tuvo más remedio que acabar con él. Aunque habían planeado llevar al Fluffy Hulk a las profundidades de Silvática y dejarlo marchar. Se enteraron de que una figura Ronin se había sumado a sus filas y tenía ganas de conocerte. Un grupo de cruzados Myriad ya se dirigía al puesto de avanzada Murcador Pus de los Yagni y te están esperando allí. Deberías darte prisa y ayudarles a reclamar el puesto de avanzada. Tú los completas. De ahora en adelante, los Myriad son irrompibles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Mira, una caja de emergencia de ant... Vaya, te queda como un guante Vaya, te queda como un guante En estos túneles todavía puedes escuchar los ecos del pasado ¿Los oyes? Deberías poder usarlo Vaya, te queda como un guante Vaya, te queda como un guante Es difícil ver la lejanía en la oscuridad Ese tablón de noticias lleno con los vestigios de antiguas necesidades Te estás acercando a una de las ciudades de ladrillos de Toxanol Ten cuidado La Corporación Toxanol construyó este lugar y lo tiró cuando acabó con él A la Corporación Toxanol no le importaba la basura mientras no tuvieran que pagar para limpiarla Debe de haber algún rastro en esta ciudad de ladrillos Esperemos que no esté enterrado El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.